Hola, ¿qué haces aquí? ¿No habías encontrado trabajo? A la mierda, se fue hecho de la mierda. ¿Por qué? Porque ayer no conseguí lugar en el albergue y unos chavales cogieron mis cosas en el cajero y robaron la camiseta de mi trabajo y me echaron. Gilipollas asquerosos, tontos, idiotas, maleducados. Sí, sí, tú mismo. Mira lo que tengo, inflemos y tiramos. Guay, yo me punto. Sí, muy bien. ¿Qué? ¿No vas a tirar o qué? Eres una gallina. ¿Qué haces? ¡Ducado! ¡Corre, corre! ¡Por la mierda, corre! ¡Anda, anda! ¡Joder! ¡Vamos, mames! ¡Joder! ¿Por qué no os amargáis la vida? ¿Qué os hemos hecho? ¿Sois tontos? Que nos dejas en paz. Que no te voy a dejar en paz. Que no, estás sordo, tío, que no te voy a dejar, te estoy diciendo. ¿Pero por qué? Porque no me da la gana a mí, no te voy a dejar. No, tranquila, no, no te voy a dejar. Deja el niño o llamo a la policía. Tú métete en tu vida. Sí, sí. Tranquila, eh. Aquí en la plaza. Cómete la pelota y métetela por donde yo te diga, ¿vale? En la mierda. Tranquila, eh. No. A ver, ¿qué pasa aquí? Ya me han llamado. Que nos molesta mucho, que no nos dejas jugar al fútbol. ¿Y eso por qué? Porque casi me dan con el balón. Te doy en la cara. Te has mirado la por piel. Te veo una hostia. ¡Alto! ¡Alto con la cara! ¿Y tú por qué les molestas? Casi me dan con el balón. ¿Y tú por qué le das por el balón? Yo no le doy balón. Bueno, pues mira, no hay discusión que valga. Venga, a la comisaría. Con el carro. Gracias. Y la manta. Venga. Venga, vámonos pa'lá. Gracias, eh. No se merecen. Para eso estamos. ¡Vamos! 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 Eh, tío. Mira la cintilla. Ya. Nos hemos pasado un poco, ¿no, tío? ¿Qué dices? Ha sido divertido. Se lo merecía. Se lo merecía. No te rayes. Ya, tío. Se suberían a nuestro padre, que es río. Tienes razón. Vamos a ver. Va. Hola. Dejarnos en paz. Perdón por molestarte. Perdón por molestarte. Este, si quieres te doy algo de dinero. No quiero vuestro dinero. Eh, quiero que hagáis caso a vuestros padres y que no metáis en líos. Cuando trabajéis y crezcáis, ya afectaremos el dinero. Pero mientras, dejarnos en paz, que un día vosotros también tendréis problemas. ¿Sabes? Yo no vivo en la calle porque quiero. Antes trabajaba de carrera en el Mercadona y las cosas me iba bien. Perdón. El contrato se me acabó y me echaron. Estuve buscando trabajo, pero me dijeron que yo no era adecuada para los trabajos. Y estuve buscando, pero no he encontrado nada. Perdí mi casa y ahora estoy cinco años viviendo en la calle. Yo justo el otro día encontré trabajo repartiendo publicidad. Pero por la noche, cuando estaba durmiendo, me robaron las cosas del cajero y al día siguiente me echaron. En el Raval hay casales que te pueden ayudar a buscar a trabajo. Si quieres, puedes ir a pedirle ayuda. Yo no tengo papeles. Y nadie me va a dar trabajo tan fácil. ¿Crees que alguien daría un trabajo para la persona que no tienes ni sitio para duchar? ¿Por qué no vienes algún día a mi casal? ¿Te ayudarán a encontrar trabajo? Sí, sí, es verdad, eh. Tú eres un crío y no sabes nada. ¿Qué te crees? ¿Que hay alguien que quiera que yo trabaje para él? No sabes ni de lo que hablas. Bueno, si quieres algún día venir a mi casal, seguro que te traducirán bien, como tú quieras. Vale, adiós. Hasta otro día. Adiós. 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 Siempre andaban senza perdere la fe ¿Puedo pasar? Sí Hijo, hijo ven ¿Qué pasa mamá? ¿Tú has estado sacando cosas de este armario? No mamá, te lo juro Muy bien Quiero que me digas que estás haciendo con todas las marcas y comida que falta ¿Que yo no he sido mamá? A partir de ahora te vas a vender del estricto a casa Se acabó de ir con tus amigos después de clase ¿Pero por qué mamá? Solo lo digo yo y punto Joder 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 y Hola, buenas noches. He sabido que mi hijo vino aquí a traerle montas y comida cada día. ¿Se lo pegué a usted? ¿A su hijo? No, no le he pedido nada. Apenas me quiso ayudar. Por los problemas que tengo. Me he quedado más tranquila. Yo pensaba que se iba a por ahí con sus amigos haciendo el gamberto. Pero veo que está haciendo algo bruto. ¿Sabe? No me gusta vivir en la calle, pero me ha tocado. Y agradezco a usted y a su hijo por ayudarme en este momento he necesitado. No tienes que agradecernos nada. Si necesita algo, no dure. Gracias. Adiós. 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 Ven, tío, os secuest지도 me. He estado pensando en lo del otro día. De los son techo. ¿A qué te refieres, tío? Lo del otro día. Tienen problemas. Y hemos hecho mal. Deberíamos ayudarles. Es verdad, la gente le trata mal, por eso ellos tratan mal. ¿Pero qué hacemos? Porque no hacemos un video, la gente le trata mal porque no le conocen. Sí tío, hagamos un video para enseñárselo a todo el mundo y para que vean que son personas como nosotros. Vamos a hablar con Alberto, a ver si nos deja una cámara para grabar. Buena idea, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!